Llegar a la granja Moveos rápido Están sembrando la playa de misiles Procotrador La mierda de arma, tío A ver, júrate Ahí hay otro Puta mosquitos Hala, muerto ¡Granada en camino! ¡Granada en camino! Vale ¡Lanzó una granada! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡Ataquen! ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Usa la ametralladora! Tengo un carajo No creo que está arriba ¡Sí! ¡No! 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 Oh, me gusta la termita. ¡Curre! Dame munición, teniente. Vale, muchachos. Nos vemos en el punto de reunión. ¡Vamos! Pearson. Quiero un informe de bajas. Hemos perdido a muchos. ¡Vamos, la playa! Por un precio muy alto. ¿Tú cómo vas, tío? Ahí está, el final. ¡Cabeza de playa asegurada! ¡Acamparemos en los setos tras el acantilado! Bienvenido a la primera de infantería. Estás muy lejos de Texas, granjero. Ninguno estaba preparado para eso. Actuaste cuando debías. Gracias, señor. Yo... Todo irá bien. Gracias. Sí, señor. Claro que sí. No sé quién decidió que esta era la mejor forma de reconquistar Europa. Pero te garantizo una cosa. No estuvo en la playa con nosotros. Operación Cobra. Han pasado siete semanas desde el día de... ...avanzamos tierra adentro para salir de Normandía y asegurar Marigny. Así podremos controlar los caminos y conseguiremos llegar a París. La liberación está cerca. Diría que mis camaradas y yo lo estamos haciendo bastante bien. No lo bastante para Pearson. Él nunca está contento. Puede que vuelva a casa por Navidad, lutiendo un par de medallas. Pero primero, debemos tomar Marigny. Smelling, ¿qué pasa con la mota? Smelling habría noqueado a la mota. Ni hablar. Smelling es alemán. Le dispararía sin pensármelo. Se apoderaron de su imagen. No tuvo elección. Todos tenemos elección. Ya sabéis que Nietzsche dijo que... Basta de cháchara. Muy bien. ¿Qué tal Luis contra Sugar Ray Robinson? Si hablamos del Luis de 1938, Robinson gana sobradamente. ¡Ah! Mira quién ha vuelto a por más. Creía que seguías de permiso. No cuando supe que una panda de cabroncetes estaba a punto de tomar Marigny. La estrategia está funcionando. Estaremos en casa por Navidad. No te levantes, veamos. Muy bien. No está mal, ¿eh? Oh. Las he visto peores. Me alegra tenerte de vuelta. Aquí de vuelta, señor. Bien, muchachos. Ha llegado nuestra oportunidad. Romperemos el cerco de Normandía. No será fácil. Los setos están muy protegidos y hay presencia de blindados en la zona. Pero si podemos tomar y mantener Marigny, las carreteras serán nuestras. Si Sussman puede con una cuchillada y sigue como si nada, creo que tendremos posibilidades. Apueste siempre a ganador, señor. Por Turner, protegernos es su noble vocación. ¡Andando! La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio. Operación Cobra. Operación Cobra. Una herida así tarda ocho semanas en curar. Estoy listo, sergento. Tiene mi palabra. ¿Con qué tu palabra, eh? Para mí no significa nada. Estás bien, ¿eh? Estoy de maravilla, señor. Tienes agallas, soldado. Pero prefiero no verlas. ¡Buenas! ¡Alerta Cobra! ¡Buenas! 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 Vamos, chicos. Va a ser movido. Dime algo que nos sepan. Creo que le gustas a Pearson. Como un filete a un león. ¡Venga, vamos! ¡Parece que lo llevas bien! ¿Eh? ¿Y tú qué? No ibais a divertiros solos. Ah, Pearson no permite la diversión. ¿Sabes por qué siempre está encima de Tim? El paso de Caserín. Perdí a mis mejores amigos allí. Sí, le valió un artículo 15 y una degradación. Le tocó ser el tipo duro y sus hombres pagaron el pato. La misión fracasó. Una masacre. Los nazis los mataron. Sobrevivimos porque no tuvieron tiempo de cortar la salida al oeste. Casi lo perdimos todo por culpa de ese hijo de perra. Y Turner aún no lo ha superado. De hecho fue uno de los que lo denunció. Pero Pearson cree que convertiros en un pelotón modélico limpiará su nombre. Amén, hermano. Sí, lo vas pillando. Por eso nunca se ha rendido. Mataría por limpiar su nombre. ¿Sabes por qué mataría? Por una buena comida. Pero si acabas de cenar. La mierda enlatada no cuenta. Eh, ¿qué te parece una barbacoa? Oh, bueno. No tuvieron opción. El ataúd abierto no es opción. Hey, ese es el hijo de alguien. Nah, es un cartofel. Daniel lleva razón. No todos son malos. Nos dieron a Kepler, Mozart... Dale, pollón. A Marlene Dietrich. Eso ya me gusta más. Y no olvidéis sus inventos. La imprenta, el microscopio electrónico... Las salchichas. Me parto de risa. ¿Oís eso, muchachos? Viene hacia aquí. ¡Se aproximan estucas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Despegad los tanques! ¡Sonder! ¡Fuera de la carretera! ¡Medio vuelta, moveos! Hay que proteger los tanques Sherman. Hay fuego antiaéreo en la lejanía. Capturemos uno de sus cañones antiaéreos para derribar los estucas. Vale. La 1911, ¿no? Sí. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué bruto! ¡Enemigos junto a las ventanas! ¡Vete lo que mejor! ¡Una polla! ¡Pos toma una de Estados Unidos! ¡Yo creo que hay! ¡Tonto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Corre! ¡Curate! ¡Hombre! Yo prefiero la Waffle antes que... ¡Destroza esto! ¡Granada, va! ¡Tap! ¡Venga, munición, Daniels! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Ay, casi! Bueno, me he cargado otro. ¡Ahora sí! ¡Jeje! ¡Adiós! Yo prefiero la vida, ¿eh? Pero no sé dónde está el compañero. ¡Wow! ¡Ahora! ¡Casi te vuelo la puta cabeza! ¡Por gilipollas, básicamente! Se cura tan rápido y yo creo que... ...abro el botiquín y... ...y del olor se cura totalmente. Es como... ¡Maneobra esta! ¡Dame en Munic! ¡Munición, señor! ¡Toma, Daniels! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Están intentando... ...valiobrar! ¡Recuerda! ¡No, no, no, no! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Pos dámelo! ¡Dámelo! ¡Necesito el botiquín! ¡No, me llamo! ¡Me he traído! ¡Toma, por favor! ¡Voy a el primer piso! ¡Listo! ¡Granero asegurado! ¡Avantad hacia el campo! ¡Debemos encontrar los tanques! ¡Separaos! ¡No, no! ¡No me llamo un anuncio que es Taff! ¡Dame dinero, puto! ¡Coño! ¡Ya te doy! ¡Dame! Pues te has perdido el día D Toma retorceber ¡Cabrones! ¡Granada en camino! ¡Nazis! Palomitas de nazis Mis palomitas favoritas El día D, tío El desembarco de Normandía ¡Vamos! ¡Están huyendo! ¡La polla, veis! ¿Dónde está la metralleta? ¿Dónde está la metralleta? ¿Se la han llevado? 910 Bueno, a ver ¡La polla! No hago prisioneros Y menos si son nazis Dame muni Ahí está el cañón antiaéreo ¡Estamos cerca! ¡Esos Stukas destrozan nuestros tanques! ¡Lanzo una granada! ¡Coger de ese cañón antiaéreo tras la línea de árboles! ¡Ahí está el cañón! ¡Liquidemos a los cartongeles ¡Y ayudemos a nuestros tanques! De la primera Hay muchos Ahora que... Que sean 100% Verídicos difícil Porque es una guerra muy lenta Y entonces interesa poco ¿Quién sabe por qué hacen ese ruido los Stukas? Pero parece cabreado Los cartofel no saben qué está pasando Los Stukas ¡Una en punto! Vale ¡A las 11, arriba! ¡De lleno! ¡A las 10, arriba! ¡Son demasiados! ¡Mucho ojo! ¡Por arriba! ¡Vale, Daniel! ¡Eh! ¡Había un tercero! ¡No quedan más! ¡Buen trabajo, Daniel! ¡Ah, no! Bueno ¡Eh! ¡Es Pérez! ¡Eh, Pérez! ¿Estáis bien? Le dieron a mi colega Mills en la emboscada Pero se la devolvimos El enemigo se ha atincherado con cañones PAK ¡Hay que destruirlos! Vale Pearson Vaya al huerto Con un equipo y tome una posición en alto Cuando hayan debilitado los PAK Lanzaré a la principal con Pérez ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Daniel Sussman, conmigo! ¡Vamos! Vea el punto estratégico Pérez Dijo PAK 38 ¿Qué diablos es eso? Cartillería alemana Matatanques ¿No has leído el informe? ¿Y qué podemos hacer contra Matatanques? Te estaba preguntando lo mismo Es uno de los nuestros Un P-47 ¡Maldita sea! Ojalá hubiera llegado el antiaéreo antes No es culpa tuya Son civiles Esto es un crimen de guerra No jodas, colega Aquí tenemos una posición estratégica ¡Saca tus prismáticos! Son Pérez y sus muchachos Se dirigen de cabeza al infierno Hay que dar duro a los artilleros de los PAK ¡Juego a discreción! ¡Veo dos PAK! ¡Daniel! ¡Sacada con esos artilleros! ¡Queda uno! ¡Coge ese posible de precisión! ¡Daniel! Esto me gusta más ¡Arpilleros de PAK 38 abatidos! ¡Nuestros tanques se mueven! ¡Acribillemos al resto de cartófeles! ¡Hola, nazi! ¡A verlo, sargento! ¡Ah, mierda! ¡Me ha colado! ¡Ajá! 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 ¡Despejado! ¡Cuidado! ¡Tanques aliados encima de las trincheras! Yo también tengo una Una polla Estaba todo a por culo Bueno Ralentiza el tiempo No lobo Pero la metralla no El El este Me saldrá Estaba como en una especie de golina Estaba como en una especie de golina Una polla Me encanta ese sonido, tío El chichin El bravo ¡Granada! No sé dónde está exactamente Una polla Veris en cruz Ah, pero si tenía ¡Ah! ¡Sargento, deme su posición! ¡Person! ¡Sube allí con sus hombres y despejen esas trincheras! ¡Recibido! ¡Todo el mundo a despejar esas trincheras! ¡Apagad! ¡Se está mintiendo! ¡Párate al fuego! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡La cabeza abajo! Por favor Quiero ver a... Como ve a gente La división azul Le mete un putot No porque muchos eran republicanos Que solamente querían vivir ¡Pero! ¡Uf! ¡Qué mala hostia! Hola Teniente ¡Alto! ¡Viene un oficial! Vale Atención Ataquen a la compañía Charlie cerca de la iglesia Necesitan munición y fuego de apoyo Envíen un pelotón de inmediato Señor No nos quedan puertas Sáquenlas de donde sea Sí, señor Mierda Podemos coger los jeeps Pero necesitamos apoyo Ese es el plan ¡Pérez! ¡Pirson nos seguirá con el pelotón! ¡Imposible! Acabo de recibir órdenes de Collins ¡Vamos al oeste con la undécima! ¡Maldita sea! Se quedan sin tiempo Iréis solos ¡Coged los jeeps! ¡Vamos! Vale ¡Vamos! La compañía Charlie está con la mierda al cuello ¡Vamos! ¡Vamos! Llega la compañía Charlie ¿Cómo se va a Marigny? Sigue esta carretera Esta siguiente aldea Forma grande Despacio Despío Despío más adelante Yo voy a seguir a esto Yo voy a ver ¡Atenso a los cartófos de la entretirada! Se toparán de bruces con la compañía Charlie ¡Tenemos que llegar primero! ¡A la izquierda! ¡Cuidado! ¡Dale los cartófos de la frente! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Conser delante! ¡Una polla! ¡Por los pelos! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos recorralados! ¡Pisa a fondo! ¿Por dónde? ¡Eh! ¡Recto! ¡No recto! ¡No los contendremos mucho más! ¡Derecha! ¡Cuatro! ¡Todo la derecha! ¡Clasicazo! ¡No los contendremos mucho más! ¡En modo Callotuti ha activado! ¡Carretera cortada! ¡Hay un hueco! ¡Agárrate! ¡Tropos enemigas en la casa de la derecha! ¡Justo delante! ¡Elimínalo! ¡Ya casi estamos! ¡Aguanta! ¡La compañía de Charlie está en nuestra casa! ¡Están por toda la casa! ¡Más enemigos! ¡Por la izquierda! ¡No pares! ¿Eso es todo? ¡Están retrocediendo! ¡Acaba con el resto! ¡Estableced un perímetro junto a la carretera! ¡Sólo quedan unos pocos! ¡Despejado! Vale. ¡Todos aquí! ¡Hay que dejar de reunirlos así! ¡No se ablande conmigo, Murphy! ¡Gracias por aparecer en el momento justo! ¡Eso al Capitán Davis! ¡Serán sus órdenes! ¡Bueno! ¡Demasiado tarde para avanzar! ¡Descansemos un rato! ¡Disculpe, señor! ¿Sí? ¡La mitad de la Bergmacht está atrás de los edificios! ¿Y si fijamos el perímetro en otro sitio? ¡Claro! ¡Y reserva una habitación en el Ritz! ¡Vale! ¡Está asustado! ¡Preocúpate de tus asuntos! ¡Como por ejemplo si podrás luchar mañana! ¡Estoy bien, sargento! Daniels, vigílalo. El orgullo es más que peligroso. Es letal. ¡Descansad, chicos! ¡Tomaremos Mariñí al alba! ¿Se volverá al punto de inicio? No me puedo creer que esté luchando otra vez junto a Susman. Aguanta bien, teniendo en cuenta que hemos atravesado kilómetros de setos. Si pensabas que Pearson se lo pondría más fácil... ¡De acuerdo! ¡Dé!